La carta del hijo Sé que después de tantas semanas como han pasado el sobre todavía sin abrir y con la carta adentro aún sigue ahí, puesto de canto y bien visible sobre la tabla de mármol del aparador y esto me inclina a escribir su historia que es casi la de Adelina nuestra vecina La señora Adelina es una mujer menuda de ojos claritos y pelo que hasta no hace mucho tenía cuidadosamente de un gris entrecano pero que ahora deja blanco lo que podría tomarse como una coquetería al revés pues apenas ha cumplido 50 años si no fuera, según pienso, la señal de un desencanto o alguna desilusión Viste siempre de oscuro como si supiera que ello la hace parecer más frágil y delgada de lo que es y que a la vez le imparte un aire de silenciosa obstinación una firme y callada dignidad asimismo perceptible en sus modales corteses y en su amable y precisa manera de hablar En suma, todo en la señora Adelina previene a los demás que está dispuesta a ayudar en cuanto le pidan siempre que esto no implique intromisión en su vida El azar nos hizo vecinos cuando alquilé en esta ciudad de provincia a la cual llegamos mi mujer y yo una casa lindera con la suya pequeña, ordenada y muy limpia compuesta por solo dos cuartos en los bajos un dormitorio, otro que sirve de comedor y sala y uno más diminuto en los altos Pronto supimos que su marido había muerto hacía mucho tiempo que vivía de una corta pensión que se ayudaba dando lecciones de dibujo a cuatro o cinco alumnas que le pagaban poco y que tenía un hijo estudiando en la capital una carrera que terminaría muy pronto Aunque ella lo cayó, adivinamos, es decir, adivinó mi mujer por esos mínimos indicios que no escapan al ojo de las de su sexo que la señora Adelina costeaba buena parte de estos estudios en ocasiones con disimulados apuros Así, por ejemplo, advirtió como despacio y sin ruido fueron desapareciendo del comedor de nuestra vecina un hermoso reloj alemán de péndulo unos finos grabados del italiano de Carolis numerados y firmados que adornaban una pared la pulsera de oro macizo que la señora Adelina solía lucir y finalmente el teléfono al que dio de baja para ahorrarse el abono No era un secreto para nadie que la señora Adelina arreglaba dos o tres veces sus blusas y sus polleras descociéndolas y dándoles otra forma y que los puños y el cuello del guardapolvo que se ponía para dar sus lecciones de dibujo habían sido cambiados varias veces y las raeduras de sus codos finalmente disimuladas con cuidadosos remiendos Al ver este lento tránsito desde la decorosa humildad con rastros de tiempos mejores y ya pasados a la pobreza mi mujer y yo pensábamos que si el hijo de nuestra vecina no se recibía pronto la necesidad acabaría por hacerse visible y aún dolorosa por eso recibimos con verdadera alegría mi mujer estima mucho a la señora Adelina y yo le profeso un cariñoso respeto la noticia que nos dio hace unos meses José Luis, su hijo, se había doctorado con medalla de oro y ella quería celebrarlo reuniendo a la poca gente que conocía no serán muchos ustedes, mi cuñada, dos matrimonios más tres o cuatro alumnos las mayorcitas no tengo más amigos ni otra familia que esa mi hijo vendrá ese mismo día en el tren de las siete de la tarde se irá al siguiente sonrió como para excusarlo por tan corta estada él tiene muchas cosas en vista y no dispone de más tiempo ni siquiera tiene aquí amigos o compañeros ha vivido tantos años en la capital los espero pues a todos a las ocho a las ocho en punto estuvimos en su casa que como dije linda con la nuestra de modo que para hacerlo solo tuvimos que dar quince pasos la señora Adelina había preparado con sus manos bocadillos salados diminutas empanadas y pastelitos bañados en miel entremezclándolos diestramente con emparedados y masas compradas de manera que todo parecía adquirido a buen precio además puso sobre la mesa dos botellas de un jerez legítimo y añejo muy caro y como desusado lujo a nadie sorprendió que el novísimo doctorado no estuviera allí el atraso del tren era habitual pero cuando supimos que éste había llegado con excepcional puntualidad nos alarmamos un poco pues la casa no estaba lejos de la estación sin duda lo habrá perdido dije y vendrá en el ómnibus que sale de Buenos Aires después que el tren y llegue aquí a las nueve y cuarto tengamos paciencia la señora Adelina trató de fingir que la tenía pero quien la observara bien podía descubrir en ella una ansiedad disimulada y tensa que crecía a medida que el tiempo pasaba era natural en la imaginación de una madre siempre está presente la posibilidad de algo así hago un accidente una enfermedad imprevista entre los que estábamos allí como ya se había previsto mi mujer la cuñada una mujer flaca y ceremoniosa que mezclaba los tú con los decime otros dos matrimonios y dos adolescentes alumnas de nuestra vecina deslumbradas por la posibilidad de ver y hablar con el joven y brillante doctor tratamos de charlar y bromar alegremente y sin conseguirlo del todo porque quien más quien menos compartíamos la ansiedad de Adelina ahí está exclamó de pronto uno de los invitados y nuestra amiga volviéndose con tal bebeza hacia la puerta que derramó en el suelo parte del jerez que me servía oh perdóneme perdóneme balbuceó mientras el del inoportuno grito explicaba que quiso avisar que en ese momento había visto pasar el ómnibus que venía de Buenos Aires no se preocupe señora es comprensible dije estúpidamente porque no encontraba modo de disminuir su angustia lo que no resultó tan comprensible fue que pasada media hora más el doctorcito no llegara todavía la estación del ómnibus apenas distaba a cuatro cuadras me ofrecí para ir a averiguar y ella aceptó casi con lágrimas sí, sí por favor amigo mío en la parada del ómnibus me dijeron que no que allí solo habían bajado dos pasajeros ambos conocidos la ciudad no es grande y casi todos nos saludamos ninguno de los cuales era desde luego el hijo de la señora Adelina sino uno la maestra que viajaba todos los jueves y el otro un chacarero llamado Juárez a quien su hermano esperaba con una camioneta verde después de la detención reglamentaria de 15 minutos el ómnibus había seguido su camino hacia Colonia Salvadores por si acaso pasé por la estación ferroviaria allí casi por casualidad porque cumplido su turno ya se iba a uno de los mozos del cordel escarbando en su memoria recordó para mí a casi todos los 10 pasajeros llegados a las 7 a uno porque lo conocía de vista a otro porque desde así sea rato los esperaban parientes o amigos y por estos coligió quienes eran uno empero un joven el servicial changador se volvió y gritó a otro que también como él ya se estaba yendo ¡eh Cristóbal! ¿quién era ese muchacho de la valija llena de etiquetas que llevaste hoy? el hijo del doctor Funes Andresito casi no lo reconocí de tanto que ha cambiado el de la señora Adelina tampoco había llegado pues en el tren de esa tarde como lo había prometido o señalado corroborar una certeza es tonto pero a veces sirve para alargar el momento de dar una mala noticia volví pues dando un buen rodeo para estirar el tiempo triste y ansioso pero no bien entré me enteré de que durante mi ausencia de media hora había llegado no el esperado sino el mensajero de correos que a cualquier hora del día o de la noche se encarga de llevar los telegramas urgentes me dieron a leer el despacho conseguí excelente trabajo en Canadá punto parto dentro de ocho días punto preparativos y trámites impidenme viajar a ESA punto agradezco celebración mi título y considérenme presente en espíritu pronto enviaré cartas desde Canadá punto besos y cariños para todos tu hijo que te quiere José Luis punto me quedé por un momento con el telegrama en la mano tan desconcertado como si este hubiera sido para mí y llenándome por instantes de bronca desaliento y lástima hasta que mi mujer me dio un discreto tacazo en el empeine advertí en el acto que su mirada me decía no te quedes ahí como un palo di algo felicita la saluda anímala de alguna manera tendí las manos a la señora de Lina felicitaciones magnífico comienzo su hijo irá lejos muy lejos ella me las estrelló yo no sé si sus ojos claritos me vieron llenos de lágrimas como estaban pero contestó gracias muchas gracias de veras que aprecio mucho sus augurios son ustedes muy buenos conmigo y sin duda hubiera dicho algo más si en ese momento el mismo invitado que había gritado ahí está cuando vio pasar el ómnibus y que parecía tener el don de errar la oportunidad hubiese callado la ingeniosidad que largó sí que llegará lejos para empezar se va al Canadá y luego se rió tan fuerte y sinceramente que todos los invitados aprovechamos su estupidez para fingir que tomábamos en broma todo aquello la señora de Lina recobrándose un poco trajo las dos botellas de champaña francesca reservada para el brindis y que junto con la de Jerez le habría costado el importe de un mes de lecciones y con ya serena dignidad nos invitó a levantar las copas por el ausente luego hablamos comimos algo más y muy poco después las dos alumnas finalmente solo aparecieron dos desencantadas por no haber podido conocer a José Luis yo imaginé que la madre les habría elogiado mucho su talento su juvenil la postura su brillante carrera pero quizá no fue así se despidieron y se fueron bastante deprisa y con la esperanza de llegar a tiempo a otro lugar mi mujer y yo hicimos lo mismo eso de las once por pura comodidad y aún por cobardía dejando a la señora Adelina soportar sola las payasadas del vecino del chiste y las tonterías de su cuñada todo supongo habrá terminado hacia medianoche en ese desgano árido y triste de las celebraciones de rutina de las que todos se alejan con más deseos de irse que los que antes de comenzar tenían de llegar y naturalmente debió de haber otro final no visto por nadie pero indudable en el cual la señora Adelina sola en la casita cerrada lloraba larga y amargamente procurando hacerlo en silencio para que nadie la pudiera oír mientras retiraba los sobrantes de la mesa hacia las copas lavaba los platos y los guardaba en el aparador y barría y cepillaba el piso para que la mañana siguiente todo estuviera en orden y ese aparador donde guardó la vajilla es desde luego el mismo sobre cuya tabla de mármol permanece sin abrir puesta de canto y en lugar visible el sobre que ya dije mi mujer que de tanto en tanto visita a la señora Adelina y que es muy curiosa alcanzó a fijarlo luego me dijo que el sobre está dirigido a la señora Adelina que lleva estampillas canadienses y que en el matasellos se lee claramente la fecha del envío y que es tres meses posterior a la de la celebración que no pudo ser y casi lo mismo si se cuenta desde la partida de José Luis al dorso figura el nombre del remitente J.L. Río Piedras y una dirección de Quebec lo que hay dentro de él que dice la carta ni mi mujer ni la señora Adelina pueden saberlo porque repito el sobre está como lo entregó el cartero cerrado con mi mujer conjeturamos cuando lo abrirá ella sostiene que muy pronto porque las madres son así yo pienso que no que tardará semanas y aún meses porque no se trata de una venganza sino de perdonar o olvidar un agravio demasiado hondo y profundo como para que deje de recordarlo pronto de un corazón obstinado tanto mal pago a una callada devoción a un silencioso esfuerzo de años enteros en el cual tal vez se le fue lo mejor de su vida sería incluso suficiente como para que nuestra vecina rompiera esa carta y la tirase al viento convertida en menudos pedacitos de papel no lo ha hecho pienso que no lo hará inter la señora Adelina se muestra cortés y amable como siempre sonriendo más con sus ojos claritos que con sus labios y vistiendo de oscuro solo que ya no lleva el pelo cuidadoso y artificialmente gris sino blanco como ya dije antes Adolfo Pérez Lasky ¡Gracias!